En octubre tenés mucho que decidir y Córdoba Motos te la hace fácil. Porque, escucha bien, tenemos tres modelos que salen con el seguro obligatorio, el primer service bonificado y un casco de regalo. Motomel Blitz Base One, Corben DX70 y Sanela Hot 90 con la mejor financiación. Búscalas en Belgrano 1854 al 436444 y en todas nuestras sucursales. Córdoba Motos, en octubre elegí bien.